Bueno, repasamos rápidamente, vamos a saludar primero a mis compañeros y después rápidamente vamos a comenzar a vivir en lo que fue el partido en sí de Colonia Unión. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo va? Buenas noches. Muy bien. ¿Qué tal, Merero? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Linda camisa? Bueno, Merero, muchísimas gracias. Bueno, eh... Sí. ¿Qué? Nada. Vamos a coincidir en que el primer tiempo fue favorable a Unión y que después se vio Unión muy deslucido o que, mejor dicho, se renovó. Lo superó. Sí, pero en el segundo tiempo se notó la realidad del campeonato. Eh... Bueno, no, la realidad del campeonato no sé, porque Colón en el campeonato viene haciendo muchos goles. Es que podría haberle hecho... No, no lo digo, pero cuando el juego la supremacía se notó. Colón no es un equipo que haga, más allá del partido con Sarmiento, después le ha costado mucho hacer goles. Hacer goles, claro. Pero luego... Ha ganado muchos partidos 1-0. Y que ha creado situaciones similares a los partidos que venía jugando, me da la sensación. Sí ha tenido mucho volumen de juego. Desde los segundos 45, fueron 48 minutos. Y encontrar cambios variantes. Debe haber tenido fácil de los 48 minutos, 30 y pico de minutos la pelota, Colón. Sí. Por eso digo, para mí en el segundo tiempo se nota la diferencia que hay en el campeonato. Bueno, vamos a ver imágenes ahora del primer tiempo, donde se vio a un Unión mucho más atildado, sabiendo lo que fue hacer a la cancha de Colón, y que además se encontró con el primer gol del partido. Familia Vercomat presenta Mes del Baño. En mayo, encontrás descuentos de hasta 30% en griferías, sanitarios, bachas, muebles, cerámicos y todo para tu baño. ¡Familia Vercomat! Bueno, vemos aquí la salida de Colón. Impresionante el recibimiento. Ya es una costumbre en los clásicos de Santa Fe. Me parece que de lo mejor que tiene el clásico de Santa Fe, el recibimiento que tienen los equipos locales, reitero, es de lo mejor de los clásicos a nivel país. Y lo bueno es que está organizado por los propios hinchas, tanto de un lado como del otro. En Unión y Colón. Si por eso digo, los recibimientos son espectaculares cada vez que hay un clásico en Santa Fe. Este pelotazo era básicamente lo que uno suponía iba a ser Unión, tratar de buscar a Gamba, la rapidez de Gamba. Ahora bien, esto, ¿ves? Hacer esto. Aquí queda prácticamente mano a mano, no puede parar la pelota. No solo que jugó Soldán arriba. Sí, porque la idea... Pobre Soldán, ¿no? A ver, déjame ver los minutos porque le quiero mostrar la grabación. Aquí es... Ocho minutos. Sí, la primera jugada, seis minutos y medio. La primera jugada del partido... Fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Para mí, con infracción... A no golpearse. Por el lugar en donde va el brazo de Sánchez. Levanta mucho el brazo. A cubrirse, pero le pega a Vena. Sí, sí, le termina pegando, por eso digo... Es full. Es infracción. Pero es la manera de demostrarle, además, a Vena y a cualquier jugador de Colón, cómo iba a jugar a Unión. ¿Sí? Reitero, para mí era infracción, era full eso. Para mí también. No termina cobrando. Un jugador clave, ¿eh? Para mí sí, del... Lo que más sintió a Unión. Lo que más sintió a Unión. Para mí, después de la salida de Villar, fue a Cebedo... Corrían absolutamente todos. Y obligaban a Colón a hacer esto. A tirar la pelota para adelante. Que ese no es el juego de Colón. No es el juego de Colón, claramente. Cuando la tenía Paulete, terminaban tocando hacia atrás. Y a Pereira siempre un jugador encima. Siempre. Siempre alguien encima. Nunca jugó cómodo. Tirando este tipo de pelotazos. Intrascendentes. Prácticamente a dividir la pelota y arrancar de nuevo. Eso lo hizo a la perfección Unión. No lo dejó jugar en ningún momento a Colón. Y me parece que aquí ganó el duelo. Por haber puesto a un Magallán, que la verdad nadie lo tenía en Santa Fe como... Para pensar de ser titularia en la mitad de la cancha. Termina ganando ese duelo en el primer tiempo. Más allá de que después de esa de gamba tuvo dos. Esta es muy clara de Colón. Sí, y es la única que hace... Que ejecuta bien Pereira. Sí. De pelota parada. Después todo lo tos a la cabeza del primer jugador de Unión. Es muy clara esa. Define puntos de penal. Pero decía... De derecho. Aquí hay otra jugada. Sí. En donde debió ser amonestado Briles. Más allá de que no es infracción porque estaba fuera de la cancha. Sí. ¿Sí? Claro, pero es agresión. Amarillo para los dos. Se le termina... Porque reacciona Torres. Sí. Aquí es el... La falta previa al gol. La cual del full. Sí. Es full. Es impresión. Sí, es full. Es falta. Es peor con el muslo en la cola. Es falta. Que se termina tirando gambas es otra historia. Pero lo termina tocando. La verdad, en cancha me apareció gol de Sánchez. Me resultaba raro que nadie lo iba a abrazar a Sánchez. A nadie ha abrazado. No se ha abrazado. No, no. Nadie. Primero lo grita Soldano. Después lo grita Rites. Y después lo grita Sánchez. Nadie se hace cargo de un gol. Y Sánchez se besó el escudo. Sí, pero nadie... Después. Sí. Nadie se hacía cargo. No, yo me di cuenta enseguida, enseguida cuando veo que Conti se quedó tirado en el piso. Se quedó tirado en el piso, sí. Me di cuenta enseguida. Yo desde la cancha, desde mi posición de eso estaba... Sí, para mí era en contra de Conti. Sí, sí. Mirá vos. Desde mi posición. Lo dije enseguida. Pero bueno, estábamos en zona de cabinas nosotros. Y enseguida se lo canto a mis compañeros. La gente de la tele nunca se dio cuenta. No. Nunca se dio cuenta. No, no. Hasta... ¿Sabes cuándo leo? Porque a mí también me confunde hasta que ponen la imagen parada con una lupa. Mirá vos. Claro, los productores... Esta cámara que es muy... Habían visto. Es muy rápida la que pasó recién. Es muy rápida. Y además parece que se va a hacer Sánchez. No. Para mí es al revés. Para mí ahí era Conti porque Sánchez estaba pasado. Ahí no hay falta. Es una situación clave. Hay un momento de desconcierto. Claro también. Aquí muy mal Saldana a la hora de definir. En realidad se confía. Se confía de que el arquero no se le va a arrojar. Es falta de Saldana. Pero no hay que se cae. Al otro empuja. Fíjate que apoya los brazos sobre el otro jugador. Bueno, no hay repetición de eso. Pero muy bien Brauno adivinando en ese momento. Bueno, ahí hay una jugada donde Brauno le tira un pedazo a Saldana. Pero llega a impactar. Bueno, ahí la amonestación de Ceballos. ¿Ahí se lesiona Villar o no? No. Villar se lesiona en otra jugada en el costado. Bueno. Y aquí la amarilla para Bastía. Que llegó muy tarde. Muy tarde. Al límite. Bastía unos 15 minutos antes había cometido una falta parecida. Pero sin patada. Sí señor. Sí señor. Un golpe. Un golpe. Bueno, pero decía, podría hasta haber sido Roja. Se fue Villar de la cancha. Entró este muchacho Godoy. Que le simplificó las cosas en el segundo tiempo. Ya que el partido se terminaba. ¿Sabés quién pensaba? Otra mala ejecución de Pereira. ¿Sabés quién pensaba para quién era este cambio? Para Mauro Pitón. Bueno, para el esquema que tenía Unión, sí. Sí señor. Para el esquema que tenía Unión. Porque iba a ocupar el lugar de Villar. Yo me imagino que el técnico pensó... Porque él lo terminó confundiendo a Cejas. Yo me imagino que el técnico pensó... Salgamos ahora a tratar de jugar al pelotazo, a buscar espacios que va a dejar Colón. En el segundo tiempo. Porque a los 43 ya tenías que pensar en lo que iba a hacer Colón en el segundo tiempo. Vos sabías que Colón se iba a tratar de jugar, iba a hacer algún cambio. Y había que ir a buscar el empate. Yo la verdad en el entretiempo suponía que iban a entrar Silva y Bernardi. Porque estaba cantado, digamos. Colón no podía llegar... Sí, necesitaba ir a buscar el empate. No podía llegar. Y tenía que buscar algo distinto. Exactamente. Centralizar el juego no servía. Sí. Y yo suponía que Bastía... No servía porque Unión lo había comprimido muchísimo. Bastía iba a salir... El inteligente que fue tácticamente unido. Exactamente. Que Bastía iba a salir porque no había tenido un buen primer tiempo. Porque además estaba amonestado. Sí, estaba amonestado. Ahora, lo de Pereira era raro porque a Pereira prácticamente se lo había cuidado para que juegue este partido. Había jugado con Atlético Tucumán, pero había salido antes. Y es uno de los... Y es el jugador que puede darte algo distinto. Pero fue un primer tiempo muy malo de Pereira. Y la apuesta le salió muy bien. Creo que Pereira, si no me equivoco, terminó uno o dos partidos en los 90 minutos. Sí, dos. Bueno, la apuesta le salió muy bien. Con Tigre, si no me equivoco... No, con Godoy Cruz y Sarmiento. Fueron los dos partidos donde terminó los 90 minutos Pereira. Bueno, decía, la apuesta le salió muy bien a Domínguez porque cambió la cara de Colón. Yo creo que también hay una cuestión de actitud. Sí. Que se contagia. Sí. Para mí el mejor de Colón en el primer tiempo es Fortice. Sí. Y en el segundo. Lejos. Y en el segundo también. Lo que pasa es que uniendo a Tacona... El tema es que, claro, cómo tomás de una de las figuras a un tipo contra un equipo que... Pero en el primer tiempo se lo bancó a Soldano en todas las jugadas, sacó lo que le tiraban de arriba, porque muchas veces unión tiró pelotazo... Y jugó como se tiene que jugar en un clásico. Exactamente. Bien apretados. Exactamente. Bueno, y tuvo un par de situaciones también que vamos a ver en este segundo tiempo. A ver, yo creo que, reitero, en el primer tiempo hay una cuestión de actitud que Unión lo superó ampliamente. Y me sorprendió, lo dijo el técnico, muchachos, que lo sorprendió a Unión. Lo sorprendió por cómo jugó. Sí. Bueno, y aquel carril del segundo tiempo fue... Sí, yo no creo que... El ingreso de Silva es muy bueno. Para mí. No sé, si Domínguez se sorprende por cómo jugó a Unión, la verdad que... Yo creía que Unión iba a ir a... Dice algo... Tenía la posibilidad. De lo poco... Hay una infracción de Zárate. Ah, de Zárate, perdón. Muy parecida a esta fue la de Bastía. Muy parecida a esta. Sí. ¿Fue amarilla esta? Sí. Fue amarilla también. Sí. Fue amarilla también. Ya había sido amonestado Magallán al minuto del primer tiempo. Cambia el ejecutante ya. Zárate. Aquí Ortiz decía... Tiene una... Termina rándole la patada, Ortiz. Era clara. Y estaba un metro y medio del arco. O a un par de metros del arco. Ya se venía Colón. Esto fue antes del penal. Ya se venía Colón y ya había cambiado la actitud de Unión. Sánchez. Bueno, aquí, esta jugada... Gana Sánchez. Pero mírenlo a Vera. Sírenlo a Vera. Lo primero que hace es reclamarle al árbitro. Que se la apoya. En esa jugada le reclama al árbitro. Mérito de ley. Y en la jugada siguiente se termina cayendo, Vera. Tal vez si no se caía lo tocaba, Nereo. Sí. Pero se cae antes. Se cae antes, Vera. El árbitro yo creo que compra porque ya le habían protestado en la anterior. ¿Qué viste en la cancha, Leo? Para mí fue penal, pero yo estaba de este lado. Yo estaba a espaldas de Nereo Fernández. El árbitro está de frente. ¿Pero vos en la cancha le hubiese cobrado? No, no sé. Porque si estás de este lado, parece que a Nereo Fernández se le cae encima. Claro. ¿Sí? Yo tenía la misma perspectiva que vos. Y yo en la cancha, desde ese lugar, para mí era penal. Claro, porque ves que a Nereo Fernández se le cae encima. Pero tu primera impresión es penal. Claro. Pero después decís que no lo ves. No lo ves, no lo ves. Es muy difícil, es muy difícil. Corregime si me equivoco. En las prácticas patea sí los penales, al menos lo que yo los vi. Sí, sí, sí. Es muy difícil. Es inteligente a la hora de patear. Sí, lo que hemos... Han hecho prácticas de penales. Espera, espera. Espera mucho. Decía, es muy difícil no cobrar un penal cuando el arquero sale. Tontera de Nereo, además de salir a tratar de tirarse a los pies desde atrás a un delantero. Sí, porque por lo general ahí no se iba a poder dar vuelta. No, lo esperás. Porque lo tenía a Sánchez. Lo esperás, si se da vuelta lo tenés encima. Sí. Ese es el error del arquero de Unión, que reitero, no le hace infracción, no le comete infracción, termina comprando el árbitro. Y esta es una de las pocas que tuvo Unión en ese segundo tiempo. Aquí hay una infracción de... De Acevedo. De Acevedo. Le fue directamente al tobillo. Y lo pisó. ¡Upa! A poblete. No le había visto esa. Esta fue amarilla para Acevedo. Ajá. Esta fue amarilla. Ingresó Badalá en el segundo tiempo. Muy mal Badalá. Yo creo que para darle un poco más de aire al contragolpe, el tema es que hubiese entrado quien entrara, esta es de Ortiz también. ¿Entraba esa pelota? Me parece que no, ¿no? No. Habría sido exactamente lo mismo, porque Unión ya no sabía qué hacer con la pelota. Hubiesen puesto a cualquier jugador, era lo mismo. Esta no es falta, no parece. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Sí, termina tocando. ¿Por qué patea a Poblete? ¿Por qué patea a Poblete? No sé yo. ¿Y por qué se la sacan a Torres? Porque es el capitán. Aparte estaba hermosa para Torres, para fuera. Era justa. Venía en el partido anterior y pegaron a Tino de Travesaño. Uno supone que patea a Poblete porque es el capitán, pero no tuvo más. Le tiró la chapa encima. Sí. Porque la pidió enseguida. Le tiró la chapa encima. Esta es infracción de Brites. No corre la pierna, Brites. Deja la pierna donde está. Hay un bloqueo. Y si no lo cobra, es simulación. Es afuera, ¿eh? Es afuera del área. No, no es simulación porque contacto hay. Claro, hay contacto. El tema es que Brites deja la pierna. ¿Pero cuántas veces amonestaron porque uno te empuja algo, no es penal y te lo molestan? Bueno, hay un error porque es cuando alguien no lo toca. Si hay contacto y vos te caes producto de ese contacto, no es simulación. No es simulación. No tendría que ser amonestación. No puede juzgar que Clemente chocó al jugador. No, hay golpes. Que Clemente lo chocó a Brites. Hay choques que sí, puede pasar, que no hay falta. Y acá van los dos. Va a... Muy mal. Sí, va Adalá que termina cortándole la media. La media, muchachos. Uno después ve cómo salió Gómez en el partido de la lucha con Banfield. Dice, bueno, esto no fue nada. Esto no fue nada. Sí, pero era para algo más de amarillo. Y tal vez, tal vez. No fue nada, ¿eh? No le sacó amarillo. No sé si fue amarillo. No, no fue amarillo. No cobró infracción, no cobró infracción. Esta es la más clara de Colón en el segundo tiempo. La tuvo Blanco después de una buena jugada. Solo. Blanco podría haber hasta bajado la pelota. Blanco le declaró a un amigo anoche que la tendría que haber bajado. Sí, sí. Podría haberla bajado y tenía tiempo. Virtud del centro de Ceballos. Hizo un montón de goles de cabeza Blanco. Se debe haber tenido mucha fe Blanco. Y después va a tener alguna más Colón. Gran segundo tiempo de Leguizamón. Sí, que se bancó a todos los defensores. Bueno, Ramón, pues después de esta le pegó otra más. Tendría que haber sido expulsado. Estaba lejos la pelota, además, acá. Estaba lejos la pelota. Yo creo que se equivocó en más de una oportunidad el árbitro Darío Herrera. Que esto de tener en una sola fecha siete u ocho clásicos, hacen que te toque cualquier árbitro. También se puede haber equivocado. Bueno, acá la molestan a Nereo por hacer tiempo. Podrían haberlo molestado también en la jugada del penal. Por la infracción. Pero esta es clarísima. Y esta es la última de Poblete. Esta es clarísima. Pone muy mal el pie Poblete. ¿Ustedes se dieron cuenta? Para mí era cerrar los ojos y pegarle fuerte. O pararle y pegarle el puntín. Y tal vez te tapaban. No, o poner el pie de manera distinta. Darle un cachetazo. Mirá, mirá. ¿Qué tiempo que tenía ahí? Para un tiempito más. Iban cuarenta y ocho. ¿Sabés las piernas cuánto pesan, muchachos? No, andá a pensar. ¿Se dieron cuenta que la única intervención de Nereo Fernández fue ese cabezazo débil de Conti en el palo? Sí, sí, de Conti. Después todos los jugadores de Colón tiraron todos afuera. De los jugadores de enviados. De todas maneras, yo reitero, me parece que... Más chances de ocasión de gol. Sí, sí. Ocasión, aproximación. Sí, sí, chances de gol. El tema de Colón fue que tiró hacia fuera del arco todas las que tuvo. Pero el grave problema de Unión está en qué hacer cuando un equipo te hace un gol. Unión en la tabla del primer tiempo está octavo. En la tabla de los segundos tiempos está en el puesto 25. Lejos. Lejos. Sí, cada vez que le han marcado un gol a Unión No, pero aparte juega el primer tiempo de una forma y el segundo de otra. Le pasó Rafael y le pasó frente a Colón. En Rafael tuvo un gol a los dos minutos también. Bueno, nos vamos a ir a la pausa con una promo de la Alver. Nos vamos a ir a otro clip. En realidad vamos a pegar otro clip después, pero nos vamos a hacer el primer corte del programa con Alvear que está cumpliendo 46 años y el Super Alvear te regala, no, va a sortear en realidad, 10 changos llenos. Tenés que pedir el cupón en la caja y participá en la aplicación de Facebook. Dejá el cupón así también. En cualquiera de las sucursales del supermercado Alvear que cumple 46 años en este mes aniversario.